Muchas gracias, agradezco este espacio democrático al IEG, a todos mis compañeros. A la ciudadanía de Iropato me dirijo. Hoy hay más de 100 mil jóvenes que necesitan de una nueva visión integral de la educación, desde la familia, de los espacios escolares y los culturales. Los espacios educativos que sean dignos, porque hoy carecen de bebederos, de baños y comederos, comen en el suelo. Los jóvenes que estudian nos han pedido ciclovías, que se interconecten con el centro educativo, con la área de deportes y las áreas de gobierno. Nosotros queremos que los jóvenes hoy tienen una gran oportunidad con Pepe Aguirre para llegar a ser mejores en su vida. Tenemos que crear que ellos tengan una conectividad tan deseada y una integración a un mercado laboral, que demande realmente un mercado dual, en donde se aproveche los empresarios con la educación. Tenemos que generar que también historia haremos siendo presidente municipal. Lograremos el mayor número de becas para todos los estudiantes que haya pasado en Iropato. Gestionaré una facultad de la UNAM, de donde soy orgullamente ingresado, del Politécnico Nacional, del EITESO, del Ibero. Y también un gran reto, traer una universidad, Benito Juárez García, del Gobierno de la República. Hoy propongo también que haya libre internet para todos, para todos estos jóvenes que quieren que tener esa gran oportunidad, que sea gratuito, con los llamados hotspots, en donde las plazas urbanas, rurales, todas las comunidades y las comunidades populares tengan ingreso a todo este internet gratuito. También, en donde le falten a las escuelas públicas. Reconociendo a los maestros por su gran tarea. Muchas gracias. Nosotros tenemos unos espacios, 884 espacios educativos. Y creemos que el gran reto está en las primarias y las secundarias y en los bachilleratos. Ahí tenemos 272 primarias, 112 secundarias y 115 bachilleratos. En la educación superior, carecemos de una gran infraestructura que sea pública. Si generamos todas las becas para ellos, llegaremos a un gran sector educativo. Si hay recursos para ello, porque ahí tenemos que ser un gobierno que sea muy austero, eficiente y eficaz y transparente en el gasto público. El municipio tiene un predio, que también lo tengo, para el polígono de la salud. Crearemos también el polígono que hoy está desarrollado del conocimiento. Tenemos áreas ahí municipales, no necesitamos comprarlas. Solamente la gestión que tenemos que hacer con las instituciones educativas. Y para ello, he estado con empresarios y también están dispuestos a participar. ¿Busquería que la iniciativa privada financiara también estos proyectos? Por supuesto. La gran inversión de la IP está también en el sector educativo. Y el gobierno federal, estatal y municipal, lo haremos en lo público. Decirles que en Morena, con Pepa Aguirre, estamos en una campaña de propuestas. Una campaña de comprometidos con la educación. Una campaña con que Irapato sea referente en lo educativo de este siglo XXI. Hoy quiero ofrecer un reconocimiento a todos los profesionales de salud, los que han fallecido, a todos los que están día a día en el trabajo, sobre todo en este COVID, por esta pandemia. El tema toral de Irapato, de la clínica del IMSS, seré un gran gestor ante el gobierno de la República, en donde propongo un polígono de la salud en el área de San Luis, en el predio, entre Villa del Sol y Villa de Bernalejo. No les dé tentación, lo voy a ocupar para eso, para ser la clínica del Seguro Social. Vamos a poner un hospital privado, vamos a tener consultorios, vamos a tener los servicios de salud, farmacias, bancos y también estacionamiento. Hoy también es necesario que atendamos bien las clínicas UMAPS, que den servicio efectivo y eficiente en la zona urbana y la zona rural. A la vez, propongo y lo voy a hacer, una clínica médica móvil de asistencia a zonas urbanas y a todas las ciudades de Irapato. Hoy, el COVID, que ha sido tan atribulado, ha afectado tanto, estaremos pendientes de que se amplíe, que se amodernicen y que los hospitales públicos tengan la mejor atención para ello. También es necesario que la clínica del Issste sea también nuevamente amodernizada y se amplíe también la atención para este COVID. Morena, con Pepa Aguirre, tendrá todos los elementos para hacer las gestiones, porque contamos con la conocimiento, con la cercanía de un gobierno de la República que se preocupa por tener una salud universal en Irapato. Cuente conmigo, no les voy a fallar. Soy Pepa Aguirre y voy a ganar. Muchas gracias. No más pan en Irapato, no más impunidad, no más corrupción, no más falta de transparencia. Conmigo, honorabilidad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia en la administración pública. Agradezco que día a día se suman más irapuatenses a mi propuesta y espero que también así, hoy invito a los que no han decidido que acepten esta propuesta. La alternancia está en camino, nadie la para. Hoy hay un camino de esperanza con Pepa Aguirre. Vota por Pepa Aguirre. Sí se puede. Vamos a ganar. Todo Irapato merece un cambio, una alternancia. Repito, nadie la puede parar, está presente y vamos a ganar. Muchas gracias a todos por su atención y muy buenas noches. Estoy a sus órdenes.